Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Fernando Revilo Hoy vamos a hablar sobre Argen Peso, algo que me preguntaron bastante y por qué no recomendaría que pongan plata acá adentro, ya les adelanto eso porque hay varias cosas que nos llaman la atención rápidamente Primero, que nada, acá estamos en la página principal Como pueden ver tenemos unas preventas, esto es una criptomoneda supuestamente que van a alargar Nadie aclara de quién la va a alargar, dice descargar este white paper o decís, bueno, acá adentro me van a decir con quién estoy tratando No dicen nada, simplemente hablan dos pavadas, dos boludeces almacenamiento seguro de cual... Es como que yo tranquilamente podría armar esto Estoy seriamente pensando, justo tocan el timbre de fondo Estoy pensando realmente seriamente en hacer algo ¿Lean peso? No sé, ¿la criptolean? ¿Les parece el nombre? O la leancoin sería Porque realmente, si se ponen a investigar, no es tan difícil hacer una criptomoneda El tema es que justamente tengas un respaldo detrás como para hacerla segura tanto en seguridad a nivel programación como a nivel de si vas a tener plata digamos, tenés que invertir como para tener un respaldo Si vas a hacer una criptomoneda centralizada, si es descentralizada tienes que hacerla popular de alguna forma y no creo que LargenPeso sea la solución Por ejemplo, entramos en las redes sociales y vamos a ver que no hay nada No hay nada, no hay nada en Instagram Twitter tiene 150 seguidores 21 de julio, 4 de julio, no publica casi nunca 23, 13 de junio, 7 de junio, no publica nunca No hay interacción con la gente Entramos en el Facebook Nada también Muerto Esto, perdón, pero no me genera nada de confianza Ojalá esté equivocado y sea un éxito Pero lo dudo mucho 1200 seguidores en Instagram No, perdón, 500 seguidores contra 1200 O sea, siguieron un montón de gente y probablemente todos esos seguidores son simplemente gente que ellos los volvieron a seguir El típico follow and follow El equipo de LargenPeso en ningún momento está aclarado de quién está detrás Entonces todas estas señales, señores, nos dan índice de que esto no tiene ningún tipo de sentido Pero si quieren, pueden buscar ArgenPeso Ay, ¿cómo se llama el diario? Hay una noticia que está muy interesante Hicieron toda una investigación un poco más Iprop 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 Sería Iprop Acá aclaran algunas cosas un poquito más técnicas De lo que yo les estoy diciendo De que simplemente esto no da ninguna buena señal Así que no lo recomendaría a ninguno que meta plata ahí Por más de que sea poca, ni siquiera sea poca la inversión Porque creo, querés comprar Están hablando de que van a alargar 100 mil No, 100 millones de pesos De ArgenPesos Y ellos se van a quedar con un millón Con eso van a usarlo para distribuir, o sea, hacer popular la moneda Porque prácticamente, a ver, ¿cómo es una criptomoneda? Es como las monedas en la antigüedad En un momento dijeron, che, no puedo estar yo haciendo truques todo el tiempo O sea, yo si fuera un productor de ovejas Para comprar una vaca tengo que llevar dos ovejas, qué sé yo, todo eso Simplemente dijeron, bueno, vamos a poner un valor Y que usarán un mineral precioso como es el oro Eso es básicamente Entonces, ¿qué pasó? La gente lo empezó a intercambiar y se hizo popular Esto sería lo mismo Ellos quieren pretender lo mismo Pero sin ningún tipo de banca detrás, ¿entienden ustedes? Yo podría incluso largar entre mis seguidores Tengo 14 mil acá en YouTube Y decirles, che, bueno, hagan intercambios entre ustedes con el LeanCoin Y creo que hasta tendría más sentido Porque últimamente ustedes se conocen Habían intercambios Bueno, ahí le encuentro hasta más sentido Es que hasta que yo saque una criptomoneda Que un grupo de gente que no está claro de quién es Saque una propia criptomoneda Y pretenda que la gente encima Compre, pre-compre Sin ningún tipo de garantía Porque no tenés ninguna garantía De que te van a mandar la plata O sea, o la criptomoneda esta O lo que sea Así que, nada, gente Esa es mi opinión al respecto Bien rapidito, ¿no? Sí, cuatro minutitos Qué emo, me gustan los videos Los videos que son así cortitos Y al pelo En resumen No inviertan en esto No vale la pena Estamos invirtiendo en este canal En criptomonedas Vayan a ver los videos En Qubit, por ejemplo Estuve invirtiendo Metí en Ya, aquí estamos Les muestro eso Bien, estamos también Yo me gusta que los videos duran 5 minutos Así que está bien Por ejemplo Yo invertí 2.490 pesos el lunes pasado Hoy es lunes de nuevo O sea, hace 7 días Y compré 2.490 pesos Y hoy ya van en 2.730 Está subiendo Mi idea es hacer un video un mes O sea, un mes que pasó Cuánto subió Y cuánto fue la volatilidad De, por ejemplo Esto que es Ethereum Coin Inviertan en esto Como pueden ver Yo ya tengo una ganancia Está bien 2.200 pesos Hubo uno que lo bloqueé Del canal directamente Porque ya me tenía podrido Con los comentarios negativos Y dice Ah, ganaste 200 pesos 200 pesos de 2.500 Que invertí En una semana Es una ganancia Porque si yo metía 25 lucas Significa que hoy sacaba 27 Y 2 lucas en una semana Es plata No me digan que no O sea, es plata Y si no es plata Mandame un regalito Miren, ya compraron más 640 pesos Estos son los referidos Así que bueno Eso es todo Mi opinión sobre Argen Peso Que les recomiendo yo Y espero que les haya gustado Y servido Nos vemos en estos días Hay mucho contenido estos días Así que estoy contento Gracias para todos Por el apoyo No olviden que pueden abajo Donar para el canal Porque estoy buscando Comprar una nueva cámara Para esto Para no usar mi teléfono siempre Y nada Esto está creciendo Así que muchas gracias a todos Y nos vemos Adiós Adiós